Hola que tal, como estáis? Bienvenidos a un nuevo videoblog Mucho tiempo sin hacer un videoblog, sin hablar un ratito con vosotros Así que, bueno, creo que era el momento de hacer uno Entre otras cosas porque quiero contaros los últimos cambios que seguramente habéis ya notado en el canal Vale, o habéis notado algún ligero cambio, por decirlo de alguna manera Quiero comentaros mis sensaciones acerca de estos cambios Por los motivos por los que he hecho todos estos cambios Y también pediros opinión, porque al final ya sabéis que el canal no es solo mío Sino también expuesto de la gente que lo veis Y que sin vosotros pues tampoco esto tiene demasiado sentido, ¿vale? Entonces me importa por eso bastante vuestra opinión Y quería pues eso, también generar, aparte de la opinión sobre el canal en sí Sino también generar un pequeño debate Lo dicho, la situación del canal, como habéis visto ya últimamente ha cambiado Últimamente estoy haciendo directos, ¿vale? Porque este hoy me he pasado a directos y ya he dejado prácticamente Bueno, o casi ya últimamente he dejado totalmente de hacer series Series grabadas y luego editadas y renderizadas Bueno, principalmente los motivos principales que me llevaron a esto fueron falta de tiempo ¿Vale? Como sabéis, y si no lo sabéis ya os lo digo yo Los directos consumen menos tiempo en el sentido de que yo hago el directo Ese directo ya se queda en la calidad que tú pongas en el programa con el que lo haces En mi caso con el OBS Ese directo ya se queda subido En esa calidad que tú establezcas cuando estás haciendo el directo Y ya no tienes que hacer nada más Es decir, tú haces el directo, juegas tranquilamente El directo se queda subido Y tú ya te despreocupas de estar editando De estar renderizando, etcétera, etcétera ¿Vale? Entonces en ese sentido El motivo principal por el que me he pasado los directos es este También es cierto que el tema directos es algo que me gusta por interactuar con la gente que pueda entrar Aunque bueno, en varios directos no ha entrado mucha gente Tengo que reconocerlo Pero bueno, es una de las razones también Es una de las razones, el hecho de poder interactuar con vosotros directamente cuando estoy jugando Creo que es algo entretenido, creo que es algo que es divertido también Y bueno, pues puede ser otro de los motivos Pero vamos, el motivo principal que me ha llevado a ello, como digo, fue la falta de tiempo ¿A qué es debido esta falta de tiempo? Bueno, tengo que decir algo Porque vas a decir, juega, este tío que pasa que es el más ocupado del mundo Que todos tenemos un trabajo Y es verdad, todos tenemos un trabajo Y no solo es por motivo de trabajo que también Pero el motivo Y algo que hay gente que ya lo sabe Gente que me sigue en Twitter Gente con la que hablo por privado en Twitter De los que me seguís Y bueno, pues lo he comentado con ellos y lo saben Otros que no, entonces lo voy a decir Los motivos por los que tengo cada vez menos tiempo Es porque en octubre me voy a casar Entonces, la consecuencia de ir hasta esto Es que durante todo este año Desde el año pasado hasta ahora Pues he estado liado con temas de Reforma del piso donde me voy a ir a vivir Preparativos de boda principalmente Y trabajo Entonces esas tres cosas pues me quitan Os podéis imaginar Si el trabajo de por sí ya solo quita tiempo Imaginaros preparar una boda Y estar pendiente de una reforma de un piso Con todo lo que eso conlleva De elegir pues de todo Elegir de todo y tener que estar pendiente Y pues eso Si habéis hecho alguna vez una reforma de un piso Y habéis preparado alguna boda No sé si sea vuestro caso Pero si O si habéis He estado en En algunos preparativos de alguien De algún familiar cercano o lo que sea Pues sabéis de lo que os hablo Pero bueno No me quiero enrollar más El caso es que Los resultados de haber Hecho directos Por estos motivos Pues han sido básicamente Que estos directos Si que es verdad que han tenido algo más de visualizaciones Que lo que puede tener un vídeo normal subido Eso si me he dado cuenta También han subido algo más El número de suscriptores Que llevaba ya bastante tiempo estancado Los 275 Bueno pues en este tiempo Que es aproximadamente un mes En el que llevo haciendo directos Hemos subido unos O sea subido en el canal Unos 10 amigos nuevos O sea 10 suscriptores más Que no es una barbaridad Pero bueno Que con el tiempo que llevaba estancado En esas cifras de suscriptores Pues bueno Si que he notado ese cierto Subida Que como digo no es mucho Pero bueno ya sabéis que tampoco a mi me Me preocupa Lo que más me preocupa Es el número de suscriptores Ni mucho menos Aunque seamos pocos Que los que estén Estén porque les gusta esto Así que bueno No es que me preocupe Pero bueno Si que he notado en ese sentido Que con los directos Pues ha subido algo más El número de suscriptores En este último mes Y esto Es una noticia positiva Es una noticia positiva Pero Aún así Sigo en una encrucijada Con este tema Entre directos y series ¿Por qué? Vale He preguntado a varios De los suscriptores Que tengo en el En el canal O suscriptores digamos De confianza ¿No? Que sé que se pasan bastante Y que dejan sus comentarios Y que tal Pues Y se pasan por los directos Etcétera Pues Les he Consultado Les he hecho Una mini encuesta Privada por Twitter Sobre Que les parecía Este nuevo rumbo Del canal Sobre directos Sobre Si les gustan más los directos Si les gustaba más El formato serie En mi canal en particular Quiero decir ¿No? Y la mayoría Para mi sorpresa Ha dicho Que les gusta más El tema serie Que les es más cómodo Ver una serie Que les es más cómodo Ver un capítulo De media hora De 40 minutos Por trozos digamos Que ver A lo mejor Luego Que yo haga un directo Ellos no puedan asistir Al directo Y luego tener que verse Un directo De una y media Dos horas Como digo A mi esto Me ha sorprendido bastante Porque en realidad A mi También me gusta más El formato serie Esa es la realidad A mi me ha gustado Siempre más El formato serie Creo que lo he dicho En alguna ocasión Cuando he hecho A una serie Un let's play Y Y a mi me gusta más Y me sigue gustando más De hecho O sea No digo que no me gusten Los directos Porque los directos Me gustan Y como digo Tienen su parte buena De comodidad Y de interacción Con vosotros Mientras estoy jugando Y tal Pero es verdad Que el formato serie Como que a mi me parece Que tiene más encanto ¿No? Es algo personal Y además Creo Bajo mi punto de vista Que se me da mejor Hacer el formato serie Que hacer los directos Es como que los directos No sé Me siento más raro Haciendo directos Que haciendo Que haciendo series ¿No? Pero bueno Dicho Lo de antes Los hago porque Tengo falta de tiempo Y no quiero dejar El canal parado Más de lo De lo que ya Está parado Porque hay semanas Que a lo mejor Si que subo A tres o cuatro directos A lo mejor Por ejemplo Esta última semana Solo he hecho uno Bueno Pues como veis Esa falta de tiempo Influye en esto Y los directos Me ayudan A que bueno A lo mejor Solo subo un directo O subo dos directos Pero claro A lo mejor Son hora y media Cada directo Por ejemplo Pues son Unas tres horas De contenido Que al final Serían como seis Capítulos De serie De media hora El caso es que Como digo Con las series El canal Aunque a mi me gusta Más Con las series Si que soy consciente De que Yo tengo la sensación De como que Todo va más lento Y de que el canal No avance tanto Y que las series No avancen tanto Y que eso A lo mejor También a vosotros Os puede llegar a cansar Entonces De ahí ese debate interno Que me gustan más Las series Pero tengo poco tiempo Pero Sé que a vosotros O a los que he preguntado Al menos Os gustan También más Pero eso a lo mejor Conlleva Que todo esté más parado Porque no es Cuando lo haces En formato serie No es solo grabarlo Sino que luego es Tener que editarlo Tener que Bueno editarlo Tampoco lo edito Una barbaridad Pero bueno Siempre hay que A lo mejor Hay que editar algo Tener que renderizarlo Con premier Y eso también lleva más tiempo Y por tanto A lo mejor Los videos se retrasan Por otro lado Por ejemplo Algo que no he dicho Pero el tema De los directos Si es verdad Que hay veces Que si tú haces un directo Y a lo mejor Hay una persona O ninguna Pues es como que En el formato serie Sabes que estás grabando Y bueno Luego puede verlo la gente Pero en el directo Si Hacer directos Y realmente a la gente No le mola Y solo hay una persona Es como que te sientes Un poco estúpido Te sientes más estúpido Que grabando El caso es que Llegados a este punto Quiero abrir un debate A modo general Tanto con mi canal O sea Quiero vuestra opinión Tanto respecto a mi canal Como respecto a todo Lo que veis en Youtube O sea No solo en mi canal Me refiero A Let's Plays Y gameplays de videojuegos Que os gusta más Que preferís Vosotros ver Series Os gusta más El formato serie O formato directo Y os hago preguntas Más concretas Os gusta más el formato En mi canal Concretamente Y como yo hago Las series Y como yo hago Los directos Preferís El formato serie En serie O sea Con capitulitos Cortos de media hora 40 minutos 45 máximo Una cosa así Vale Entre media hora Y 50 minutos Vamos a dejarlo ahí Preferís ese formato serie O preferís El formato directo En mi canal Y en general En Youtube Que preferís El formato serie O el formato directo Esa es la pregunta Que os lanzo Y ese es el pequeño debate Que quiero generar Con este videoblog Pues para conocer Impresiones Conocer puntos de vista Conocer que os parece Una cosa u otra Como digo Por un lado En mi canal Porque yo como digo Tengo la sensación De que De que a mi se me dan mejor Las series Y a lo mejor Solo es una sensación mía Y vosotros pues decís Oye pues a mi me da igual Yo a mi me están gustando Tus directos Y me están gustando Tus series Pero sobre todo Quiero que Me deis eso Vuestra opinión sincera Y sin miedo Quiero decir Si mis directos Parecen que son una mierda Quiero que me lo digáis Si mis series Os parecen que son una mierda Quiero que me lo digáis O sea Quiero que me deis Vuestra opinión sincera De verdad No voy a No me voy a enfadar Ni me voy a cabrear Ni me va a sentar mal Ni nada Simplemente quiero sinceridad Vale Quiero sinceridad Al respecto De lo que De lo que os gusta más Y porque Al fin y al cabo Es lo que Un poco el futuro Del canal Va a estar un poco ahí Aparte de esto Otra pregunta Que quiero abrir En el debate Es Con el tema De los directos Realmente Los directos Los veis Una vez Se han subido O sea Quiero decir Si no habéis pasado Si yo hago un directo Y vosotros no veis el directo En ese momento Realmente luego lo veis O sea Realmente luego En diferido Veis un directo De hora y media Dos horas O directamente A lo mejor Puede ser Que os gusten Los directos Por ejemplo Y digáis Si me gusta Que haya directos Que se hagan directos Pero realmente Luego si no Puedo pasar por el directo No voy a ver Ese directo Entonces por tanto No voy a seguir Una serie en concreto Si me pierdo Un directo De dos horas Bueno Pues en ese sentido También quiero que Me digáis Que pensáis Que es lo que Hacéis Que es lo que Normalmente Hacéis Que impresiones Tenéis sobre esto Vale Respecto a todo esto Ya para ir acabando Otra opción Que yo Si que He valorado Y que a lo mejor No se que os parecerá Pues es grabar Cuando me ponga a grabar Grabar En el caso De que lo haga En formato serie Acabo volviendo Al formato serie Por ejemplo Es grabar De seguido Cuando juegue Lo que sea Una hora Media hora Hora y media Dos horas Lo que sea Lo que me apetezca Vale Porque en ese sentido Si que los directos Juego El tiempo Que me apetece Y luego corto O el tiempo Que puedo Y luego corto Y ya está Entonces Para a lo mejor Grabar más rápido Que os parece Que por ejemplo Yo grabara Eso Hora y media Dos horas Del tirón Por decirlo de alguna manera Jugar Hora y media Dos horas O lo que pudiera Del tirón O lo que me apeteciera Grabando No en directo Y luego pues Cortara esas dos horas En capítulos Es otra opción Es otra opción Que también he pensado Y la he valorado Y que a lo mejor Pues Puede ser interesante Para Para vosotros Si es que os gusta más El formato serie Que el formato directo Pues es otra cosilla Que también quería consultaros A ver que os parecería esto Y nada Pues este es el El debate Que Como digo Que quería Que quería abrir Como digo Tanto a nivel Tanto a nivel de mi canal Recordad Quiero que me respondáis Tanto a nivel de mi canal Como a nivel general En youtube Quiero conocer opiniones Quiero conocer puntos de vista Quiero Quiero saber Que os parece Y nada Me lo podéis dejar En los comentarios Todas vuestras ideas Todos Vuestros pensamientos Acerca de este pequeño debate Que Quiero generar En torno a A esto A este tema A ver Pues al final Que decisión Tomo Y nada más Que nos vemos En el Siguiente videoblog Nos vemos En el siguiente capítulo Nos vemos En el siguiente Let's play En el siguiente directo En el siguiente Lo que sea Pero Espero que ya Con vuestra opinión Y que me ayudéis Pues en este sentido Con este pequeño debate Que levanto Pues a tomar también Una decisión Respecto a A mi canal En este sentido Un saludo gente Que ya sabéis Como siempre Ayudáis mucho Si compartís En redes sociales Y me dejáis vuestros comentarios Si os suscribís Al canal Por supuesto Sois más que bienvenidos Y nos vemos En el siguiente Videoblog Un saludo Chao